Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a hablar de un super producto que es ideal para comenzar a utilizar, sobre todo ahora que empieza la época de primavera-verano. Así que si les interesa, pues quédense a ver este video. Y bueno, como pueden ver, tenemos una invitada especial. Esta es mi bebé, se llama Meraki Ainara. Tiene, acaba de cumplir 5 meses y está muy apegada a mí. Quiere que siempre la traiga cargando o la mayor parte del tiempo. Así que hoy no me quedo más que traerla de invitada a este video. Esperemos que se porte bien. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? ¿Me vas a dejar grabar? Ok. Ok. Bueno. Y bueno, les estoy hablando de este producto. Es de la marca L'Oreal y es el UV Defender. La verdad es que este lo compré desde diciembre o enero, no lo había querido utilizar o no había sentido la necesidad de utilizarlo porque la verdad no me estaba maquillando mucho, no he estado saliendo tanto a la calle. Así que no sentía la necesidad de utilizarlo. Pero hoy decidí que ya voy a comenzar a utilizarlo porque como les decía, pues ya comenzó la época de primavera-verano que es cuando más fuertes están los rayos del sol. Y bueno, les voy a explicar por qué. La radiación ultravioleta es una forma de energía que proviene del sol y nos afecta dependiendo de su índice de radiación. Existen los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVC. Los rayos UVA componen el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la piel. Atraviesa las nubes, el cristal y la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Es indolora y puede penetrar hasta la dermis. Esta produce radicales libres que alteran nuestras células y a largo plazo nos provocan fotoenvejecimiento, arrugas, alergias de piel, enfermedades de pigmentación como las manchas o melas más en el embarazo y lo más grave, cáncer de piel. Esta radiación también se encuentra en la paración ultravioleta y camas solares. Por eso es importante que cuando acudas a ponerte uñas de gel o bronceados, uses los productos correctos. La radiación UVB llega en menor cantidad a la tierra. Es la responsable de los bronceados, pero también de las quemaduras de sol. Por eso es importante conocer la diferencia entre los rayos UVA y los rayos UVB y la diferencia entre el bloqueador solar y el protector solar. Si tu objetivo es protegerte de las arrugas, de las manchas y de los daños del sol, lo que tienes que utilizar es el bloqueador solar, ya que este refleja los rayos y no permite que pasen por tu piel. Si lo que quieres es ese color bronceado, entonces lo que tienes que utilizar es el protector solar, ya que este absorbe los rayos y nos da ese color tostadito que nos encanta. Este producto se vende como un defensor de cuidado diario, anti-fotoenvejecimiento, que esto quiere decir que te protege de los rayos del sol, los rayos UV del sol, que son los que generan arrugas, líneas de expresión, manchas y todas las imperfecciones, o la mayor parte de las imperfecciones que podemos tener en nuestro rostro. Dice que tiene un alto nivel de ácido hialurónico puro y esto te va a ayudar a mantener la hidratación de tu piel, por lo que te va a ayudar a reducir las arrugas, las líneas de expresión y obviamente a prevenir futuras arrugas. También contiene factor de protección solar del 50 y esto te va a ayudar a reducir las manchas y a evitar futuras manchas causadas justamente por los rayos ultravioleta. Este factor de protección solar del 50 es de los más altos que vas a encontrar en el mercado en productos de cuidado de maquillaje. El UV Defender lo puedes encontrar en tres presentaciones, que es la de sin color y en dos tonos, que es el tono claro y el tono medio. En este caso yo estoy utilizando el tono medio, ya que quería utilizarlo no meramente como base de maquillaje, pero sí como una crema con color para el uso diario. Viene en esta presentación, la verdad es que está muy bonita, es como en formato de crema para manos más o menos, es en tono blanco y trae aquí sus vivos en tonos dorados, trae aquí pues el nombre del producto, las especificaciones, cuenta con 40 gramos y pues aquí viene el factor de protección solar del 50 que les decía. Es muy fácil de adquirir en cualquier farmacia o tienda de autoservicio, yo lo compré a través de Mercado Libre, también lo puedes encontrar en Amazon, pero te digo, es súper fácil de conseguir y tiene un precio entre los $199 y los $220 pesos más o menos. Les voy a dejar un video aplicándome el producto para que vean cómo se aplica y cómo se ve una vez terminado el maquillaje. Vamos a sacar el producto de su empaque para comenzar a utilizarlo. Su fórmula es muy sólida por lo que no se escurre absolutamente para nada, pero al mismo tiempo es muy ligerita. En este caso, yo lo voy a estar aplicando con una brocha plana como si fuera una base de maquillaje, sin embargo, puedes aplicarla también con tus deditos para distribuirla mejor como si fuera una crema. El aroma que tiene es muy ligero, muy agradable. No logro identificar si es un aroma floral, pero la verdad sí es muy agradable. Inmediatamente logro ver cómo se va unificando el tono de mi piel y la verdad es que la textura me encanta. La apariencia que me deja no es mate, sino una apariencia jugosita y eso la verdad me agrada mucho. Y pues ahí se ve el resultado final. La verdad es que me sorprende mucho la buena cobertura que tiene, para nada pegajoso y se absorbe muy bien. Además está decir que el producto me encantó, amé la cobertura, la textura, el acabado y sobre todo el resultado final es fabuloso. Y bueno, como les decía hace un momento, yo no compré este producto para utilizarlo meramente como base de maquillaje, simplemente quería como una crema con un poquito de color para el uso diario, pero la verdad es que me sorprendió. Tiene más cobertura de la que yo me esperaba, me ayudó a unificar el tono de mi piel súper bien, el acabado y la textura es muy bonita. Si bien no se eliminan las manchas porque no es lo que estamos buscando cubrir manchas, sino más bien tratar de con el uso reducirlas y pues prevenir nuevas manchas, la verdad es que me sirvió bastante bien, de hecho ahorita es lo que traigo puesto, no me puse por ejemplo corrector en ninguna parte, de este lado es donde tengo las manchas como más fuertes e incluso con otras bases de maquillaje como tal, pues es un poquito difícil tratar de ocultarlas, tiene que ser de muy alta cobertura para que pueda borrarlas, sin embargo, aunque se ven, pues la verdad se ven bastante disminuidas, en este lado casi se borran por completo porque en este lado tengo menos manchas, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo el producto, me gustó mucho el acabado que deja, la cobertura que tiene y pues la verdad es que no me puedo quejar, muy contenta. Y bueno guapísimas, ya para concluir este video quiero recordarles que es súper, súper importante que utilicen en su rutina de maquillaje o de cuidado de la piel un factor de protector solar, ya sea los más bajitos que empiezan desde el 15, 25, 30, hasta el 50 como este producto, la verdad es bien importante sobre todo si estás en una edad joven, ya que eso te va a ayudar a evitar arrugas, líneas de expresión, manchas que a largo plazo es bien difícil de eliminar, si han seguido mi canal, si han seguido mi página de Facebook sabrán que yo tengo mucho tiempo batallando con las manchas que no he encontrado hasta ahora algún producto que las elimine al 100%, si hay productos que me han ayudado como a disminuir la apariencia, a mejorarlas, a unificar el tono de la piel, pero la realidad es que ningún producto me ha ayudado a eliminarlas al 100%, entonces hacer esto a temprana edad pues te va a evitar todos estos problemas, entonces yo quiero recomendarte que utilices este producto, la verdad es muy bueno, como te decía sobre todo si estás en una etapa joven donde no tienes mucho problema de manchas, además de que vas a evitar esos problemas de líneas de expresión, manchas, etcétera, pues también te va a ayudar a dar una cobertura para un maquillaje ligero de día a día que puedes llevar súper bien, si no quieres utilizar la crema con color, puedes utilizar la que es sin color y también te va a funcionar súper bien para que después apliques la base de maquillaje que tú prefieras, pero la verdad es que yo con este creo que me voy a llevar muy bien y que la voy a utilizar pues toda esta temporada hasta que se me termine y es muy probable que sí vuelva a comprar otra vez este producto. Y bueno, guapísimas, hasta aquí mi video, espero que les sirva, que les haya gustado, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, comentar, compartir para que sigamos creciendo en esta bella comunidad y gracias, gracias mi amor por portarte bien, por no llorar. Espero que les haya gustado este video y nos vemos muy prontito en el próximo video. Chao. 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 Chao.